Música En la soledad de mi habitación yo quiero encontrar tu imagen, tu voz Yo quiero saber si me amas aún, ni a su arroja más de ayer En la soledad de mi habitación yo quiero encontrar tu imagen, tu voz Yo quiero saber si me amas aún, ni a su arroja más de ayer Yo quiero encontrar el amor de ayer, y en tu juventud volver a nacer Yo quiero encontrar el amor de ayer, y en tu juventud volver a nacer Música Una noche más, si sabes de ti Una noche más, sin poder decir Que yo en ti encontré la felicidad, y mis sueños son vivir junto a ti Que yo en ti encontré la felicidad, y mis sueños son vivir junto a ti Música Y en la soledad, en la soledad, en la soledad En mi habitación, en la soledad, en la soledad, en la soledad, en la soledad, volver a nacer En la soledad, en la soledad, en la soledad, vivir junto a ti Música Música